Vic, hablaremos primero de Israel y Hamas. ¿Qué es lo que está pasando? Ayudanos a entender este conflicto, una guerra a la cual estamos asistiendo, además que no es reciente, ¿no? Claro, este es un conflicto que viene hace 75 años, básicamente. ¿Cuántos? 75. 75. Desde la fundación del Estado de Israel. Lo que tenemos que entender es que el territorio en el que se está dando el conflicto ahora, es un territorio que antes pertenecía a, por ejemplo, Babilonia, Persia y a principios del siglo XX a Inglaterra, al Imperio Británico. Por el creciente antisemitismo en Europa, por la Segunda Guerra Mundial, también la primera, es que se decide en la sociedad de naciones que el territorio este, bueno, sí, el territorio este donde estamos ahora viendo el conflicto, iba a ser un territorio donde iban a ir los judíos, básicamente. En 1948 se funda el Estado de Israel, estando ya los palestinos ahí, y ahí es cuando existen conflictos entre los británicos y los judíos, y los británicos deciden irse porque estaban siendo acechados por los judíos. Ahí se funda el Estado de Israel y empieza una serie de conflictos entre Israel y el mundo árabe que rodea ese territorio, el mundo árabe defendiendo a la Palestina, lógicamente, y que esos conflictos se agravan en 1987 con la primera intifada. La intifada es básicamente una resistencia, digamos, contra Israel desde el mundo árabe o desde Palestina, y es ahí cuando se radicaliza todo. En 1987 aparece Hamas, del que hablamos tanto en estos días, y Hamas es básicamente un partido político que postula elecciones en Palestina, pero que es un partido político que lo comprende desde un conflicto religioso. Hay muchos elementos de yihadismo islámico dentro de Hamas, que es básicamente terrorismo islámico, o en todo caso terrorismo que defiende, digamos, a las escrituras del Islam, y que además, Hamas lo dice, quiere condenar o destruir, digamos, al Estado de Israel. Es la primera intifada. En 1993 aparecen los acuerdos de Oslo, cuando Bill Clinton media entre Yasser Arafat y Shimon Peres, que son los dos, digamos, mandantes, gobernantes de Palestina e Israel, y lo que se decide ahí es que a partir de esa fecha, Palestina iba a tener su propia autoridad palestina, es decir, en Cisjordania, que está, digamos, al este del territorio, y en la franja de Gaza, que está al oeste, que está un poco más al sur. Sin embargo, entre el mundo palestino también han habido muchas divisiones, y una de ellas es la siguiente, que Hamas gobierna la franja de Gaza desde el 2006, con un golpe de Estado, hay que decirlo, hasta la fecha, no han llamado a elecciones, y en la autoridad palestina, es decir, en Cisjordania, la autoridad palestina a cargo de Fatah, que no es un partido religioso, sino es un partido, digamos, laico, gobierna ahí. Han habido muchos conflictos entre ambos bandos, pero digamos que, y eso es muy importante decirlo, Bolivia tiene relaciones con Cisjordania, con Fatah, y no con Hamas, casi todo el mundo reconoce a Palestina como Estado, pero no todo el mundo reconoce a Hamas como gobierno, ni como, sí, como gobierno, básicamente. Bueno, la franja de Gaza, ¿qué tamaño es? Vos me ponías un ejemplo en la radio, que me gustaría que lo repitas, para poder dimensionar la franja de Gaza, que es, no solamente famosa en este último conflicto, sino de hace varias décadas. La franja de Gaza es un territorio que comprende, más o menos, el mismo tamaño de La Paz. La Paz. La ciudad de La Paz. Ciudad de La Paz. Ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz, también tiene dos millones de, bueno, tiene de hecho más habitantes que La Paz, La Paz está alrededor de 800 mil habitantes. Como La Paz y El Alto, digamos. Sí, más o menos, pero ahí hay más o menos dos millones quinientos mil habitantes en un territorio muy denso, demográficamente hablando. La densidad llega más o menos a cinco mil habitantes por kilómetro cuadrado. Es casi impensable lo que dice Israel, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, que va a destruir a Hamas, tratando de, digamos, buscar los objetivos de Hamas dentro de un área tan, tan demográfica. No, eso es muy complicado. Pero este territorio, que es bastante pequeño y muy denso, está acercado hace ya varios años por los ataques justamente de Hamas a Israel, por tierra, es decir, no se permite la salida de los palestinos de esta franja de Gaza, por aire, obviamente, no hay, digamos, vuelos alrededor, pero también por mar. Es decir, todo está controlado por los israelíes. Y de hecho, seguramente lo vamos a ver en las noticias en los próximos días, los palestinos para sobrevivir porque viven bajo un estado de excepción, de dictadura, básicamente bajo Hamas. Han empezado a cavar túneles por debajo para llegar a Egipto, que es, digamos, un país vecino y que además es bastante amigo de, digamos, la causa palestina. Es un territorio de túneles. Es un territorio de túneles, por donde, digamos, los túneles, es por donde llega la comida para los palestinos, básicamente, porque obviamente no se puede por otra vía. Bueno, te voy con lo sencillo. Vinca, me ve con nosotros, él es politólogo en temas internacionales y después entraremos a lo nacional. Dime, ¿es lo mismo hablar de Palestina, Hamas y la franja de Gaza? ¿No es lo mismo? ¿Es lo mismo, pero da igual? No, 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 Palestina es el territorio que te decía antes, es el territorio en el que están ahora dándose los conflictos y los palestinos no son los de Hamas. Los palestinos vienen a ser el gentilicio, digamos, de esa gente que ocupa el territorio ya hace muchos, muchos años. Hamas es otra cosa. Hamas es un partido político, dictatorial, religioso, pero además islámico, sumamente fundamentalista, que entiende y que tiene como objetivo a destruir al Estado de Israel, destruirlo completamente, ¿no? Se les ha dado el calificativo de terroristas. Correcto. ¿Sí? ¿Es correcto el terrorismo? Es correcto, porque cuando hablamos de terrorismo hablamos de, digamos, facciones radicales que buscan intimidar a un Estado o que buscan promover, digamos, objetivos políticos a través del terror y también consentizarlos. Lamentablemente, cuando hablamos de terrorismo es que necesita mucho el espectáculo, ¿no? Es decir, de bombas, de atentados o lo que sea, y siempre hay muertos inocentes en el medio. Entonces, jamás cae completamente en el concepto de terrorismo. Ya, bien. Entonces, yo no entiendo todavía cómo algunos gobiernos, como el de Argentina o el gobierno de Colombia, por ejemplo, o el gobierno boliviano en este último y después asentamos en el gobierno boliviano y la indecisión que tuvo, ¿por qué dan su veredicto en su favor para un partido político terrorista? Bueno, tiene que ver con distintas causas, ¿no? Uno seguramente tiene que ver con la posición antiimperialista de Bolivia o de países latinoamericanos que se identifican con la izquierda, porque como se sabe, Israel para mantenerse, digamos, de pie en medio de todos esos países árabes en la región, ha acudido generalmente a la ayuda de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos da 3.8 billones de dólares al año de Israel para diversas causas, ¿no? Para, digamos, temas de seguridad como también de entrenamiento militar. Es decir, son países bastante unidos. Pero por otro lado, seguramente también tiene que ver con el hecho de que en la región, es decir, en Latinoamérica, hay cada vez más influencia de China, Rusia e Irán y que obviamente condiciona enormemente las relaciones geopolíticas de cada uno de los países latinoamericanos. No te olvides, que eso decía en la radio el otro día, que incluso aquí en Bolivia, este Irán, Amadine Yad, que era la yatora de Irán hace muchos años, entregaba, por ejemplo, plantas de uranio en el alto, pero también está el canal Afia Yala, que es básicamente un canal iraní. Y que, bueno, ahora mismo el canal iraní, que no sé si es que sigue siendo los mismos dueños, está aglutinando, por ejemplo, a las facciones radicales del MAS, ¿no? A Evo Morales y a sus intelectuales, por así decir. Pero también... Todo tiene que ver con todo, me parece. Todo tiene que ver con todo, correcto. Pero, digamos, que es bien, digamos, raro que si se maneja la figura del terrorismo de Estado, que es lo que está diciendo, por ejemplo, Diego Pari, que Diego Pari dice vamos a romper relaciones con Israel porque Israel está practicando un terrorismo de Estado, no se condenen bajo esa misma figura, por ejemplo, a China, que también practica terrorismo de Estado contra ciertas etnias, o no se condenen, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Es decir, todavía tenemos cinco guerras que se están dando en el mundo, que tienen que ver, por ejemplo, desde la región del Magreb en África, como en Sudán o en Myanmar, también con elementos dictatoriales o de izquierda, pero en todo caso con muchísimas muertes. Y vamos a ver cuál es la posición de Bolivia frente a todos esos conflictos. No, aquí tenemos una mirada bastante sesgada, depende si es mi amigo o no, si tengo relaciones, pero, Dinkabelbeck, dime, ¿de dónde tiene plata jamás para potenciarse y retarle a una guerra a Israel? Bueno, en 1979 Irán se convierte en un, básicamente, fundamentalismo islámico, es decir, un país país en el que gobiernan las teocracias, o bien los ayatolas o los líderes religiosos islámicos. Y desde 1979 que Irán promueve una guerra fría contra Israel, es decir, quiere proteger al mundo árabe de, por ejemplo, Estados Unidos o de Israel, y desde ahí que Irán está promoviendo, por ejemplo, a grupos terroristas como Hezbollah en Libia y en Siria, pero también, incluso, se ha probado que habían algunos financiamientos parecidos en la guerra en Siria, por ejemplo, con el Estado Islámico. Se está probando cada vez más, y estos son informes que salen incluso en Estados Unidos con fuentes oficiales, no fuentes, digamos, paralelas, que Irán gestiona 100 millones de dólares al año para financiar, no solamente a Hezbollah, sino también a grupos terroristas que están en la región, es decir, alrededor de Israel. Es decir, grupos que están buscando de una forma, digamos, condicionar, no solamente Israel, sino también la presencia de Estados Unidos, porque no olvidemos que hay más países árabes que son aliados de Estados Unidos en esta región. Claro, o sea, entonces no se enfrenta directamente a Irán, sino pasa los billetes. Y claro, y de hecho, hasta ahora no está probado que jamás haya recibido para este conflicto dinero de Irán, pero sí está comprobado, por ejemplo, que en Irán se festejaba, se festeja como si hubieran salido campeones del mundo. Sí, sí, y además que incluso el líder de Hezbollah ha salido el viernes o sábado, el viernes de hecho, a festejar también los, o condenar en todo caso los ataques de Israel y a prometer desenlaces violentos si esto seguía escalando. Entonces, claro, como ves, hay vínculos que te dicen que en el mundo, digamos, iraní, que además está peleado con el mundo, en el mundo árabe también hay una lucha, mejor dicho, de la que el mundo iraní está, digamos, cabezando, con todos esos elementos, digamos, combinados, como ves, en Irán también se está desarrollando una guerra fría y lógicamente que esta guerra fría comprende desde financiar movimientos terroristas en la región, como también tener presencia en Latinoamérica, como en Argentina y en Bolivia también, que seguramente has debido ver con el tema argentino. Desde luego, pero, Bin Kamerbek, dime, entre el 7 y 8 de octubre, ¿no?, cuando se empezó a desatar este conflicto, Bolivia había tomado una medida bastante tibia sobre este conflicto y después terminó diciendo que rompía relaciones con Israel. Claro, cuando se desatan los bombardeos de Hamas a Israel, pues, es decir, cuando empieza todo este conflicto, el último, es decir, el 7 de octubre, había una serie de países que no condenaban todo lo que estaba pasando en Israel. Entre ellos estaba Bolivia, es decir, se mantenían neutrales. Entre ellos también estaba Rusia, como también, por ejemplo, China, si no me equivoco, también se declaraba neutral. La diferencia es que China pedía un diálogo entre los actores, ¿no? Entonces, o sea, lo que te quiero decir, creo que el mensaje con el que tenemos que quedarnos entre líneas es que, en realidad, si, digamos, según el país hay seis, seis de cada diez muertos en la guerra son niños, entonces parece que a Bolivia le da igual si es que los niños son israelíes, ¿no? Entonces, creo que es una, digamos, una posición bastante cínica, además incoherente. Yo anoche estaba en un programa en RTP, bueno, obviamente era un programa del MAS, pero donde la mayoría de los panelistas me decía que todo, que les parecía muy coherente la posición. Y yo les decía, sí, a mí también me parece coherente que se rompan relaciones con Israel porque está practicando terrorismo de Estado, pero creo que hay que ser más críticos con la posición diplomática boliviana, porque esta posición diplomática boliviana no siempre condena todas las mismas cosas con todos los mismos actores. Claro, claro. Como los casos que te decía. Cuando, como se dice, ¿no? La violencia, la condenados, venga de donde venga, digamos, una, una diplomacia, pero Bolivia en realidad no ha fijado una posición diplomática respecto a los conflictos. Claro, ¿no? Y además, creo que ese es un dato que olvidamos también. Primero, las relaciones con Israel ya estaban bastante deterioradas. ¿No? Pero, en segundo lugar, las relaciones con Israel se basan básicamente en turismo. Ahora, obviamente, el turismo israelí no llega a Sucre, sí llega, por ejemplo, a La Paz y llega a Rubén Avaque. Entonces, ¿cómo...? ¿Al Salar, no? No, no tanto, pero digamos que... ¿Cuándo lo explica? ¿Cómo le explica el gobierno, al menos los que se encargan de turismo en el gobierno ejecutivo, en el ejecutivo, cómo le explican a la gente de Rubén Avaque que se ha roto relaciones con Israel, tomando en cuenta, además, que en Rubén Avaque se está sufriendo con incendios ya hace varios meses. Entonces, es una situación bien delicada, que creo que no ha sido tan estudiada del todo y, lógicamente, que afecta a poblaciones como ves en La Paz, pero sobre todo en Rubén Avaque. Claro, al final, si te pones a pensar también, Bolivia no tiene ningún peso a nivel internacional y romper relaciones con Israel no tiene tampoco ninguna incidencia, excepto, obviamente, que le han respondido de Israel al canciller boliviano diciéndole, pucha, qué pena que ustedes se alíen con terroristas, digamos, ¿no? Pero, lógicamente, creo que, bueno, obviamente no hay más peso, creo, al respecto.